Hola amiguitos, yo soy Lucia y hoy estoy aquí en Adobe con 4 musarañas y voy a hacer una neón pero primero tengo que cuidar a estas musarañas un poquito más porque una se ha quedado un poquito atrasada es adulto joven pero le falta muy poquito ahora mismo una musaraña tiene hambre y otra tiene sed vamos a cambiar mi casa y lugar como se diga ¿dónde está mi vehículo? por un segundo estaba flotando flotando mi casa vale, voy a adivinar que musaraña tiene hambre vamos a acampar pero si acabo de empezar el video no, acabo de entrar a mi casa y ahora me piden acampar, venga ya que mal se me da conducir este vehículo tengo problemas un adorno ¿dónde está el carrito? ah claro, cogí un adorno mío ya está listo vale 1, 2, 3, camas y 4 1, 2, 3, 4 listo aquí están mis 4 musarañas no se ven porque está dentro de una tienda de campaña pero está bien a ver, ahí está ¿quién termina más rápido? esta terminó más rápido la segunda así así el carrito el carrito esta y la última ¿por qué sigue saliendo eso? ya terminaron el camping dice 100% ya lo terminaron ahí vale me gusta tenerlo todo en orden vamos me encanta esto aunque parece aunque aunque parece que estoy soy la pizzera que está dando pizza bueno y también es un poco raro porque solo tiene una rueda pero está bien ¿de qué te ríes? acabo de perder a dos musarañas ¿dónde? 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 salieron corriendo por un segundo pero no están con mis otras cuentas ¿dónde están? creo que tengo que arreglar esto un poquito ¡arreglado! ya encontré a mis musarañas tuve que reiniciar la mascota no la encontré creo que se buggearon un poquitín bueno ahora mismo tienen que ir al hospital tienen que ducharse tienen que ir a los renos tienen que comer tienen que beber agua ¡wow! vamos al hospital primero no quiere que estén enfermos ¡uhuu! ¡wiii! llegamos al hospital vamos ¡wiii! ¡ah! ¡eh! este carnito es demasiado gordito y mis musarañas son muy cookies ¡estoy flotando! ¿quieres pedir al doctor corazón que cubre a tu familia? ¡sí por favor! vale estaba flotando por un segundo pero no pasa nada ¡ah! ¡le falta muy poquito a mis musarañas! mmm vale ducharse comer y beber agua ¡perfecto! vamos vamos a duchar a las musarañas tengo que ir al jacuzzi ¿verdad? para esto si voy a ir a los jacuzzi ¡son tan útiles! vale uno dos tres cuatro ¡perfecto! ¡uh! ¡venga musarañas! ¡crece rápido! no sé cómo las voy a llamar quizás las llamo elfi de elfo no sé vale esto listo esto listo esto listo y está en brazo me acabo de dar cuenta de una cosa nunca debo soltar las musarañas ¡nunca! porque se se hunden en el suelo como buggear algo algo así pero no se encuentran es que se meten en el suelo vale ¿quién tiene sed? tengo que descubrirlo ¡ah! ¡qué pena! que no se puede sacar un vehículo dentro de casa ¡uh! tengo que caminar vale estamos en el baño donde tengo esta pequeña zona vale no tú no tenías sed ¿este? venga ajá ¡what! ¡ah! ¡sí! tengo cuatro musarañas adultas ¡por fin! bueno vamos a cuidarla un poquito más ya se le han tocado un montón de cositas vale vamos a hacer esto rápido ¿dónde lo hacemos? vale en el piso de arriba donde está todo las camitas todo sí lo vamos a hacer en este piso de arriba vale aquí hay suficientes camas hay siete camas suficiente vale una dos tres y lo siento pero tú tienes que ir abajo oh es que se ve súper cookie vale una dos tres y la última ¡eh! vale ahora tenemos que ir al baño ¡ah! ¡qué lío! esta casa es demasiado grande es que todas están en diferentes pisos vale a ducharse musarañas están sucias uno dos tres cuatro una llega un poquitín tarde pero eso no pasa nada ¿quién va a ir primero? ¿quién termina primero? ¿quién? 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 tú ¡tú! ¡wiii! vale es que son tan cookies se ve asombrosa cuando la gané ¡eh! vale tú también y tú también y listo ¿quién tiene hambre? ¡tú no! ¿tú tampoco? tú sí a ver tú ¡sí! ¡bien! vale está lista el carrito y está lista vamos a ver no esta no es es esa ¡perfecto! ¡ah! esto es difícil esto es difícil tienes que tener mucha paciencia para esto vale ahí está ¿qué tal si vamos a la tienda de helados a comprar un helado? sí vamos en el coche porque me da pereza caminar y ¡wiii! ya estamos aquí musaraña saludan a los pingüinos son muy cookies y simpáticos ¡oh! el pingüino dorado ¡ven! oye chicos acertado dame un pececito dorado ¡ay! ¡qué mono! están detrás del bote del sorbete ¿what? no ¿quién tiene sed? tú tienes sed vale creo que le voy a llamar elfico no se me apetece eso vale tengo mi cono de helado ¡ah! ¡uf! y lo voy a poner con rosa y este y este ¡mmm! ¡no! ¿por qué me pasó eso a mí? ¡no! ¿por qué hice eso? no debería haber hecho eso acabo de perder las musarañas otra vez ¡no! bueno tengo que ir a buscarlas pero me da pereza la verdad no sé bueno espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis darme un like no olvidéis dejarme un like y suscribiros a mi canal ¡adiós! ¡jú! 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 ¡jú!